Vale, pues tenemos que conseguir pasar por ahí, pero también tenemos que quitarnos los militares que hay por la zona De paso aquí para los pequeños Dampoco se puede pasar Ahora aquí no hay nada Es algo de un puente, ¿dónde está el puente? Ahí hay algo Pues no ¡Alto! Ni se te ocurra pensar que vas a poder entrar en nuestro refugio Pero, ¿qué ha sido eso? Vamos, soldados Creo que oigo quejarse a un pobre tejón en apuros Eh Eso está muy mal ¡Juego! Retirémonos al refugio ¡Los! 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 No puedo bajarlas No puedo bajarlas No creo que nos toca Nos toca volver a refugio, por lo que he visto Será ahí donde están metidos los vermejos Así que toca volver a la cueva Pues allá vamos Esa peña del averno Brilla ante su presencia maléfica Tal vez le conceda poderes siniestros aún mayores ¿Qué diablos es esto? ¿El qué? Creo que debería darme un empujoncito mágico Creo que debería darme un empujoncito mágico Creo que debería darme un empujoncito mágico Ah, me he metido adentro Uy, se ha quedado medio dolor ahí Mi cuerpo Tal vez pueda aprovecharse un nuevo tamaño Para acercarse a esa tríade sin que lo vea Por aquí parece que no Hay una maderita ¿Por aquí? No Pues no sé Por dónde voy a poder hacer Ah, un camino alternativo Ah, un camino alternativo Muy bien Ahora, mientras se recupera Esa vaina estará desprotegida Es el momento Destrócela Ahora su cruel magnificencia Tiene vía libre para entrar Y eso que será No Creo que hay que volver al cuerpo Vale Vamos, chicos Me falta Aquí hay demasiados seres mágicos para mi gusto Tienen magia buena Que es muy distinta de la suya La magia buena se forma Cuando la energía mágica que nos rodea Entra en seres amables Y la usan para objetivos nobles Como salvar cosas Tintinear Brillar Y hacer pastelinas No Aquí no nos gustan Los de vuestra calaña Solo dais problemas Lanzando bolas de fuego Y asustando a la naturaleza Como a esos diablillos rojos Vamos, Petunia No hagas caso a esta gentuza ¿Gentuza? No creo que los demás Los demás seres de por aquí Los reciban de forma ¡Socorro! ¿Qué es eso? No sé lo que era Son como escarabajos o algo así ¡Vaya! Aquí se comen Me la cara ¡Lol! Se comen mis bichos No están muy claro pero qué es esto está comiendo a mi bicho tanta asquerosa aquí hay más me haces algo matando a esa bicha no hay que pasar por ahí sí o sí este país le da muchas bichas no 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 Ah, esto es un portal de regreso ¿Driades? ¿Por qué hablar en poder? La segunda tríade está protegiendo la vaina mientras la otra se recupera Tendrá que buscar otra forma de entrar Vuelta a la derecha Suáltala Ah, esto es un portal de regreso Me la suelte Ah, esto es un portal de regreso Una segunda tríade pero no la ve Ah, me está detrás Ah, esto es un portal de regreso No puedo Pues no sé, ¿por dónde andéis? Ah, por aquí Barra Barra Ah, por aquí ¿Qué es? No, no puedo. ¿Qué es esto? ¿Qué haces ahí dentro? Oh, madre mía. No siento, no puedo sacarte. No puedo sacarte. No puedo sacarte. Pues mira, hemos encontrado un cristal extra. Pues mejor dice dónde. Ah, míralos. Hola, chicos. ¿Dónde está vuestra peña? Sí. Sí. Tiene que encontrar la colmena bermeja y llevarla al averno para poder generar más bermejos en el refugio. Pasa para atrás. Aquí para delante. Hola, chicos. Vamos, vamos. Estos son los Minions de fuego. Oh, no. Eso es una trampa. No saldrás. 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 No me han pasado esa planta No quiero que se me coma ninguno No quiero que se me coma No quiero que se me coma ninguno No quiero que se me coma ninguno No quiero que se me coma ninguno No, plantas No, plantas Con la ayuda de los vernejos, las triades no serán un obstáculo ¡Pase vivas a esas verduras inglesas! A ver, se me acabo el cuento Pues allá vamos, qué lío ¿Ya? ¡Qué asusta! No podemos hacer nada Pues nada Si no podemos hacer nada, nos vamos de planta ¿Ya está? ¿Ya está? Sí Arrasaré primero a los partucos para debilitar a los enemigos y luego a chicharlos con los vernejos ¡Parece! 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 Busque elfos en las plataformas más bajas ¡Parece! 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 No vamos muy bien, ¿verdad? ¡Ah! Esclavizado. ¡Me eliges todo! Vale. La cocina se necesita recuperar los que se me están muriendo. Vale, esclavizado. Vale. 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 Que te lo cargas. Vale. 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 alguno que está corriendo está loca está tanto empanado, dejadme pasar hay ninguno por ahí arriba perdido ¿qué pasa? la reina alfa esa linfa está de muy buen ver, es una pena que sea un hada esa es la guardiana de la zona de los oifos se tenía el sol de jugar a esta gente, este está suelto ¿verdad? nada que hay cada uno despierta, por ahí ¿no? hasta el ataque no, no queda ese margen ¿está? si, estos son todos honda el control que fácil sería todo así ¿eh? no me da que largar jaja no, no me da que largar llil no me da que largar ¿Qué le pasa a eso? ¡Use tiene en tileo! ¡No para nunca! ¡Ah! ¡Las hadas se acercan! ¡Aún no me hagáis bailar alrededor de un hondo! ¡Quiero irme a callar! ¡El hada siniestra! ¡Líbranos de las hadas! ¡Ah! ¡Las hadas se acercan! ¡No, no, no, no! ¡Qué paseo! ¡Ahora! ¡Lasca! ¡Ese no me la cara! ¡Ese es el tileo! ¡Ese es el tileo! ¡No para nunca! ¡Ah! ¡Las hadas se acercan! ¡Verdad! ¡Oh! ¡No me hagáis bailar alrededor de un hondo! ¡Quiero irme a callar! ¡Ay! ¡El hada siniestra! ¡Líbranos de las hadas! ¡Ah! ¡Ese es el tileo! ¡Ese es el tileo! ¡Ese es el tileo! ¡No para nunca! ¡Ah! ¡Las hadas se acercan! ¡Se acercan! ¡Ah! ¡No me hagáis bailar alrededor de un hondo! ¡Quiero irme a callar! ¡Ay! ¡El hada siniestra! ¡Líbranos de las hadas! ¡Ese es el tileo! ¡Ese es el tileo! ¡No para nunca! ¡Quiero irme a callar! ¡Ese es el tileo! ¡Ese es el tileo! ¡No para nunca! ¡Ha encontrado un arpa! ¡Creo que Temblón se ha desmayado de la emoción! ¡Quiero irme a callar! ¡El hada siniestra! ¡ Millionen! ¡ MMA! ¡En esta vez me puse laiesen! ¡Guérrele el tileño de la emoción! ¡Canja! ¡Ah! ¡Sí! ¡iv tartomando! ¡Ö! ¡Ad villains! ¡Il meny ríковas!